El Vestido de Versos No sé de modas ni de gustos Pero te voy a hacer un vestido de versos Para que lo luzcas aquí y en Pamplona Con esas botas y esa cazadora de pana que te sientan tan bien Además, además no se arruga y es más fácil de encontrar que el pijama Te voy a hacer un vestido de versos Lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas El color, pues blanco Como la paloma Te quiero Te voy A hacer un vestido de versos Cosiendo palabras y recuerdos Te quiero Te voy Te voy A hacer un vestido de versos Te voy A hacer un vestido de versos Te voy Te voy A hacer un vestido de versos Te voy A hacer un vestido de versos A hacer un vestido de versos Te voy A hacer un vestido de versos